La Cigarra La Codiciosa Hormiga respondió con denuedo, ocultando a la espalda las llaves del granero. Yo prestar lo que gano con un trabajo inmenso. Dime, pues holgazana, ¿qué has hecho en el buen tiempo? Yo, dijo la Cigarra, a todo pasajero cantaba alegremente sin cesar ni un momento. Hola, ¿con qué cantabas cuando yo andaba en el remo? Pues ahora que yo como, baila pues a tu pueblo.